Realmente estuvimos haciendo varios beneficios, generalmente nosotros colocamos el sello, el nombre de la escuela y muchas personas compran sin mirar porque tiene su intención es colaborar pero entre otras cosas hay niños que ofrecen números que no pertenecen a la escuela y esto se presta a confusión y bueno, de todas maneras hay varios beneficios que han sido damnificados las personas porque justamente están comprándolo con la intención de hacer una cooperación para la escuela y en realidad se encuentran perjudicados Lo que yo quiero aclarar es esto, ya la escuela, nuestra escuela, el último beneficio se ha hecho un sorteo el 3 de noviembre y no estamos ya trabajando más sobre eso Así que cualquier bonito que esté a la venta y que nombren a nuestra escuela no corresponde Es que la gente debe estar en alerta en este sentido Bien, esta situación, decía, no es la primera vez que ocurre con chicos que algunos son o no son del establecimiento educativo los que siguen vendiendo a pesar de que el beneficio ya finalizó No, lo que tenemos entendido es que no son de nuestro establecimiento pero por decir como que hay otros que colaboran, digamos, como para que chiquitos de nuestra escuela se junten para hacer lo mismo Claro ¿Hay alguna denuncia erradicada, Graciela? ¿Ustedes hicieron alguna denuncia en la policía con respecto a este tema? Por el momento no, porque en principio escuchábamos versiones de terceros pero nadie se acercó a dónde está nuestra escuela pero días pasados, la semana pasada precisamente, se acercó una señora para comunicar lo que había pasado y justamente estamos nosotros y con directoras de otro establecimiento haciendo una especie de investigación para verificar quiénes son los que están haciendo este trabajo Claro, bueno, pero en principio dejar en claro que la escuela de aquí hasta fin de año no va a tener ningún beneficio, ningún bono a la venta No, no, eso que quede bien claro no hay ningún bono, ningún numerito que se venda hasta fin de año Claro, porque imagino la gente al ver a un menor de edad vendiendo un numerito nunca desconfía o tiende a no desconfiar de la situación, ¿no? Así es, sí, sí, aparte hay gente que se predispone muy bien y después se encuentra estafada, digamos, por esta situación